Senadores del Pacto Histórico retiraron la apelación del Archivo de la Reforma a la Salud. Esta fue la razón. De acuerdo con el senador Wilson Arias, ya hay un acuerdo de 12 puntos con las EPS para que la reforma pueda ser aprobada en esta legislatura. En la tarde del lunes 29 de abril de 2024 se confirmó que los senadores del Pacto Histórico e integrantes de la Comisión Séptima del Senado, Wilson Arias y Fernay Silva y Drogo, retiraron la apelación del Archivo de la Reforma a la Salud. A través de una carta firmada por los senadores Arias Silva, Marta Peralta y Omar del Jesús Restrepo, se le solicitó al presidente del Senado, Iván Name, y al secretario de la Corporación, Gregorio Elhach Pacheco, el Retiro de Recursos de Apelación. Por medio de la presente, retiramos la apelación presentada dentro del trámite legislativo del proyecto de ley conforme al asunto. Esta es la oportunidad de afianzar un proceso al que contribuimos como bancada del Pacto Histórico. Por tanto, confiamos que el Congreso acogerá esta alta convergencia en la discursión que tendrá lugar frente al nuevo proyecto. Se lee en la misiva. La solicitud llegó desde el Gobierno Nacional. Así lo vio a conocer el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, que aseguró que la idea es llegar a un acuerdo nacional. El momento del país es el momento de los acuerdos de acercarnos. El ministro Velasco explicó que, en aras de buscar un gran acuerdo nacional, y particularmente en el Congreso por reformar el modelo de salud de este país, hemos hecho una solicitud muy respetuosa a la bancada del Pacto en Cámara y Senado, y particularmente a los senadores Pernel Silva y Wilsonarias que detienen la apelación del proyecto que se venía debatiendo y en el marco de la construcción de ese proyecto que nos junta a todos. Podemos iniciar un debate que ojalá en julio tenga resultados. Por su parte, el senador Wilsonarias aseguró que ya han llegado a acuerdos con varios EPS, los cuales fueron entregados al Gobierno Nacional para que sean tenidos en cuenta a la hora de llegar a un acuerdo nacional. 12 puntos convenimos que hemos entregado al Gobierno y que han tenido en buena hora de desarrollo en un acuerdo que se han suscrito con las EPS y pensamos que es un buen marco para que, a partir de ahí, crean un gran acuerdo nacional por la salud de los colombianos", comentó Arias. En cuanto a la solicitud de retirar la apelación del archivo de la reforma, el senador Pernel Silva agregó que la idea es realizar un ejercicio colectivo para el cambio del sistema de salud colombiano y acordar un articulado que le sirva a todos los colombianos. Decirles que la idea es sumarlos a ese ejercicio colectivo de transformación y cambio y creemos que con la nueva reforma y retirando la apelación, es un gesto de buena voluntad para acordar una reforma donde quepamos todo", aseguró Silva. El acuerdo con las EPS. El 26 de abril de 2024 el presidente de la República, Gustavo Petro, anunció que el Gobierno Nacional llegó a un acuerdo con las entidades prestadoras de salud EPS, para que se conviertan en gestoras de salud. De acuerdo con la información que compartió el presidente, el acuerdo fue suscrito con la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral ACM, la cual agremia a la mayoría de EPS del país. Después de las sesiones de trabajo con las EPS se acordaron los criterios de transformación de estas en gestoras de salud, su rol y responsabilidades en el sistema de salud. Esto refleja una transformación concertada que será presentada al Congreso para su discusión en los próximos días", compartió el primer mandatario en su cuenta de EPS. A través de un comunicado, el Gobierno Nacional aseguró que ya están definidos los roles, responsabilidades, interacción con otros actores y competencias de las gestoras de salud y vida, aunque explicaron que la propuesta deberá ser enriquecida con aportes de otros actores del sistema como los son los pacientes y personal de la salud. El consenso giró en torno al compromiso de ofrecerle a los colombianos un mejor sistema de salud, tomándose como punto de partida la amplia conversación sostenida durante el trámite legislativo en el Congreso de la República de la Reforma a la Salud, radicada el 13 de febrero de 2023, y el trabajo previo realizado por el Ministerio de Salud y Protección Social. Se lee en el documento.